Gana la batalla, controla tus hábitos. Ese va a ser el día número 45 del reto de 45 días donde estamos trabajando cómo restaurar nuestra identidad en amor. Entonces, gana la batalla. ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, qué emoción! Gana la batalla, controla tus hábitos. Este va a ser el último día del reto de 45 días donde nos estamos preguntando, bueno, Marimelda, ¿cómo restauramos la identidad en amor? Ese es el tema de hoy, el último día de este reto. Y me encanta, me encanta porque ¿cómo gano la batalla? ¿Cómo se gana una batalla? Esta batalla de la vida, de todos los días, todos los días, para mí es una batalla donde yo entro a trabajar, entro a controlar mis impulsos, entró a tener ese dominio propio para poder recuperar mi identidad. Hoy ya duramos 45 días, todos los días, preguntándonos cómo nos restauramos, cómo hacemos para restaurar nuestra identidad en amor. Y encuentro que la única, diría yo, manera de ganar la batalla es controlando los hábitos. Los hábitos, hábitos son las cosas que nosotros hacemos diariamente de una manera inconsciente. O sea, tenemos, no solamente es controlar tus pensamientos, no solamente es controlar tus emociones, no solamente es controlar los sentimientos, tienes que controlar tus acciones. Y esas acciones tienen que ir con un propósito, por lo tanto, el secreto está en los hábitos. A veces decimos, controla tus pensamientos, sí, pero si estos pensamientos no van conectados con las acciones, de nada sirve controlar el pensamiento. Controla tus emociones, sí, pero si esas emociones no van controladas con tus acciones, entonces de nada sirve. Por lo tanto, gana la batalla controlando tus hábitos. Ten mucho cuidado. Ten cuidado, mujer, de no perder lo que has logrado con tanto esfuerzo. Esa palabra me encantó, me fascinó. Está en 2 Juan, esperen, yo les anoto aquí, 2 Juan, 2 Juan, 1, 8. Ten cuidado, mujer, de que, ten cuidado, mujer, de no perder lo que has logrado con tanto trabajo. Cuando nosotros perdemos, cuando se pierde lo que se logra con tanto trabajo. Cuando se descuida, cuando se es perezoso, cuando te vuelves negligente, cuando te vuelves vago, cuando te vuelves perezoso. Este reto termina hoy. Es verdad, ya llevamos 45 días, ya creamos nuevas redes neuronales, ya no sabemos todas las técnicas, ya aplicamos en nuestra vida la información. Y, la verdad, diría yo, como coach de hábitos, para lograr las metas, ya hicimos un excelente trabajo. Yo te diría, bravo, choqueme esos cinco, felicitaciones, adiós. Hoy es el día 45 del reto de 45 días. He logrado, he terminado y gané estos 45 días. Pero, ¿qué pasa? Que hice un trabajo por 45 días. Hice un trabajo de constancia, de disciplina, todos los días a las 11.11. Íbamos trabajando, íbamos trabajando. Y hemos tenido un trabajo de 45 días. Hemos formado nuevas redes neuronales. Tenemos un nuevo programa instalado, pero a ese nuevo programa hay que darle uso diariamente, porque si dejamos de darle uso y dejamos de repetir y repetir y repetir, entonces perdemos el trabajo. En la vida, me he dado cuenta. Mira, cuando no pago facturas, cuando estoy muerta, mi papá y mi mamá ya se murieron en la vida terrenal y ya no pagan facturas. Ellos ya no tienen el estrés de que les llegó la factura. Entonces, nosotras, las mujeres del futuro, tenemos que aprender a que todos los días llega la mujer del futuro a vivir una rutina diaria. Todos los días llega esa mujer del futuro a ser ne, a ser diligente. Yo soy una mujer diligente. La mujer del futuro es una mujer diligente. Nosotras, hasta que nos muramos, vamos a tener que pagar facturas. Ay, ¿esto cuándo se acaba, Maribelda? Solamente cuando ya estés en el espíritu, muerta, que ya no tienes cuerpo, pero mientras que tú tengas un cuerpo, mujer, esta vida continúa. Esta vida va basada en los hábitos. Tú no te puedes, tú no puedes darte el lujo de ser negligente. Tú no puedes darte el lujo de ser indulgente, de ser vaga, de ser perezosa. Eso no se puede hacer en esta tierra con un cuerpo, porque el cuerpo necesita comer, bañarse, dormir, dormir, comer, bañarse, dormir, comer, bañarse, dormir. ¿Hasta cuándo? Hasta que se muera, porque cuando el cuerpo se muere, ya no necesita comer, ya no necesita bañarse, ya no necesita dormir, por lo tanto no tiene que pagar facturas. Quiere decir que estar viva es un milagro, y cuando te muere, se murió y se acabó la fiesta. Por lo tanto, yo tengo que ganar la batalla controlando mis hábitos. ¿Cómo gano yo la batalla? Controlando mis hábitos. Tengo como, tengo que ser diligente. Yo soy diligente. Esa va a ser otra de las expresiones que debemos de colocar acá, en la yo soy, yo soy diligente. Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, ¿qué más era la palabra? Yo soy activa. Yo soy, yo soy, resuelta, yo soy, a ver cuál otra. Yo soy laboriosa. Yo soy, resuelto. presto, activo, yo soy activa, allá la dije, yo soy ágil, yo soy lista, esta es mi nueva identidad, yo tengo una nueva identidad hoy, porque la he trabajado durante 45 días y me di cuenta que yo tengo que ser una mujer diligente, una mujer diligente es una mujer activa, una mujer diligente es aquella que hace lo que tiene que hacer, una mujer diligente, vamos a escribir aquí, una mujer diligente es aquella que hace lo que tiene que hacer, entonces yo que tengo que hacer, yo tengo que crear hábitos y vuelvo insisto, ten cuidado de no perder lo que has logrado con tanto trabajo, tú has logrado muchas cosas, tú has logrado llegar hasta aquí, hasta el día 45, tú has llegado a incorporar nueva información, a tener nuevas redes neuronales, pero las nuevas redes neuronales tienen que repetirse y repetirse y repetirse y aplicar la técnica ¿Qué es la técnica? ¿Qué es la técnica? ¿Qué es la técnica? ¿Qué es la técnica? A ver Marimielda, explíquenos esa técnica porque ya me dio como una cosa muy horrible, me dio una cosa muy horrible, entonces te voy a decir la técnica, la técnica es, consiste en que yo tengo que crear hábitos en mi rutina diaria para que, yo pueda incorporar la información, ganar la batalla implica controlar los hábitos, implica tener dominio propio, implica ser negligente, y negligente es, las facturas no se acaban hasta el día en que tú te mueres, yo tengo que entender eso, yo tengo que entender eso, y si es la manera de que mi mente entiende, hasta cuándo vamos a trabajar hasta que nos muramos, hasta cuándo vamos a tener que comer hasta que nos muramos, hasta cuándo Marimielda vamos a tener, hasta que nos muramos, las facturas llegan, mire, ya llegó la del mes de Abril, mire, Abril 13, ya llegó Abril, pero si no se ha acabado el mes y apenas empieza el 4, ay no, y ya se acabó Marzo, sí, ya se acabó Marzo, Ay, pero entonces, ya estamos en Abril, sí, usted no puede seguir ahí, perezosa, usted no puede seguir ahí, mirando para el páramo, usted no puede seguir ahí, no, tiene que aplicar la técnica ISERS, ¿Cuál es la técnica ISERS? ¿Cuál es la técnica ISERS? Tengo información, listo, ya, ya no más información, ya no más información, ¿qué tenemos que hacer? Esa información, tenemos que convertirla en conocimiento, y ese conocimiento tenemos que experimentarlo, tenemos que experimentarlo, tenemos que tener una experiencia, ¿y cómo tengo yo la experiencia? Creando hábitos, cuando llega esta factura, mi hábito es sacarla del sobre, no tirarla al que pereza abrir correos, no quiero saber nada, no, estoy viva, ver un correo significa que yo estoy viva, yo tengo que poner un ejemplo fácil para mi mente, ¿cómo tengo que ser del, cómo experimento? Siendo diligente, siendo laboriosa, siendo, todas las palabras que les dije ahorita, diligente, diligente, disciplinada, activa, resuelta, laboriosa, ágil, lista, ¿en qué consiste ser diligente? Llegó el correo, ¿y qué fue lo primero que yo hice? Lo abrí. Llegó una factura, ¿qué tengo que hacer con las facturas? Ser diligente, ¿y qué tengo que hacer? Le gano la batalla cuando controlo mis hábitos, ¿cuál es el primer hábito que tengo que hacer? Llega una factura y lo primero que yo tengo que hacer es abrirla, eso se llama experimentar, eso se llama accionar, y entonces llega y dice que el 3 de abril tengo que pagar mil doscientos, mil doscientos treinta y nueve dólares. ¿Qué? ¿Qué? Me dio es tres, me dio es cuatro y me dio es cinco. ¡Oh! ¡Ay, por eso yo no quería abrir la factura! ¡Ay! Tengo que tener mil doscientos ochenta y ocho dólares, ¿para cuándo? Aquí dice para abril trece. Abril trece. ¡Oh! Y usted paga todo eso de energía, sí, yo pago todo eso de energía, no, en serio, en Estados Unidos se paga mil doscientos ochenta y nueve dólares por la energía, sí, es el gas. ¡Oh! Y yo tengo dos opciones, o le gano la batalla a mis hábitos, o estoy a un paso de quedar en bancarrota. Ten cuidado de no perder lo que has logrado con tanto trabajo. Tengo que ser dirigente. Y eso, mire, me lo tengo que meter en la cabeza y lo tengo que repetir porque la vida continúa. ¡Terminé el reto! ¡Ya aprendimos! ¡La factura llegó! Tengo que volver a hacer todo el proceso que hemos aprendido. Ten cuidado de no perder lo que he logrado con tanto trabajo. Yo he logrado con tanto trabajo, pero por una factura puedo perder. Por una falla en mi sistema de hábitos de abrir la factura y haber trabajado durante treinta días para tener el dinero para esto. Porque el dinero se gana trabajando. El dinero se gana trabajando. Yo tengo que tener dinero en mi cuenta para pagar esta factura. Eso se llama ser diligente. Es que con pensamiento positivo solamente, pensamiento positivo, pensamiento positivo y no acción, a la cuenta de banco no entra dinero. No entra dinero a la cuenta de banco con pensamiento positivo. ¿Cómo entra dinero a la cuenta? Con pensamiento positivo, técnica pesa, sentimiento positivo, emociones positivas, acciones positivas. Técnica pesa, ¿cómo entra dinero a la cuenta? Aplicando la técnica e-SERVS. ¿Cuál es? Primero tengo información, luego tengo conocimiento, luego lo experimento, abro el correo. ¿Cuál es la información? Que cada que llegue el correo, tú lo tienes que abrir. Esa es la información. El conocimiento es que yo tengo que aprenderme eso. Cada que llegue el correo, ¿qué tengo que hacer? Abrirlo. Ahí va conocimiento. ¿Cuál es la experiencia? Que cuando llegue el correo, yo lo hablo. Leo y miro que tengo que pagar una factura en abril 13, que son 1.289. ¿Y qué tengo que hacer? Repetir este proceso. Ir al banco, hacer un clic. Y en el banco deben de haber 1.289 dólares. Y si no los hay, tenemos un problema de hábitos. Porque ya es muy difícil que yo hoy me asuste y diga, 1.238 dólares, ¿de dónde los voy a sacar para pagarlos? Entonces voy a llamar desesperada, que me cortaron la luz. Que me cortaron la energía y yo soy muy de mala. No, mi amor, usted no es muy de mala. Lo que pasa es que usted no trabajó y no le ganó la batalla a los hábitos durante 30 días. Porque esta factura, usted la consumió en el mes de marzo. Y como usted está vivo, la tiene que pagar. Porque los muertos no pagan gas. No pagan electricidad. Es diferente. Es diferente. Y enseguida, a esta le cortan la factura, le cortan el gas. Y viene y llora y dice que ella es una pobrecita. Que ella es muy de mala en la vida. Y que a ella no le va bien. Y que ella no entiende por qué. Porque toda la semana se la pasó durmiendo, acostada, perezosa. No trabajó. No generó dinero. No generó. Y entonces... ¿Cómo así, Marimelta? Explícame. Entonces todo se resume en que tengo que trabajar diariamente. Y enfocarme también en hacer dinero. Claro, mi amor. O sea, yo restauro mi identidad en amor, pero con dinero en la mano. A no ser de que tanto trabajo... A no ser de que yo pierda todo el trabajo que he logrado. Porque no aprendí a ser diligente. No aprendí a ser resuelta. No aprendí a ser laboriosa. No aprendí a ser activa. No aprendí a ser ágil. No aprendí a ser lista. Entonces, ¿qué pasó? ¿Y cómo sabe usted que fue laboriosa? Porque hay dinero en la cuenta. Porque hay dinero en la cuenta. ¿Cómo sé yo que yo soy una mujer laboriosa? Porque hay dinero en la cuenta. Ah, ya entiendo. ¿Cómo sé... que soy una mujer laboriosa? Porque hay dinero en la cuenta. Porque hay... Porque hay... Easeos. Usted... Hizo... Tiene mucha información en la cara. En la cabeza. Usted la puso en conocimiento. Pero le faltó experimentarla. Y le faltó repetirla. Porque la sabiduría es... Que cuando llega la factura... Hay dinero en la cuenta. Porque si llega la factura... Y no hay dinero en la cuenta... Quiere decir que usted no es una mujer sabia. Que usted no aplicó la técnica. Que usted la dejó en la mitad. Que la dejó en... En información. En conocimiento. Y la dejó en experiencia. Pero no la repitió. Y repetir es que todos los días... Usted se levanta... Va y trabaja... Y guarda... Un dólar. Y va y trabaja... Y guarda otro 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 dólar. ¿Para qué? Para que... Para que... En la acumulación de hábitos... Al final del mes... Cuando le llegan las facturas... Usted no va a llorar... Porque no tiene el dinero en la cuenta. Porque usted ya la tiene en la cuenta. Eso se llama ser diligente. Diligente se llama levantarse... Todos los días... A hacer lo que tengo que hacer. ¿Para qué? Para que no tenga problemas. Eso se llama... Ganarle... Ganar la batalla. Eso se llama... Controlar los hábitos. ¿Y dónde se hacen los hábitos, mujeres? En la rutina... En la rutina... Diaria. Y aquí no puede venir... Una mujer que está en la escuela cuántica mía... A llorar... Porque le cortaron los servicios. Eso... No está permitido... Aquí en la escuela. En serio, Marimilda. O sea que cualquier mujer que llegue aquí a decir que le cortaron los servicios... Uy no, qué pena. Uy no, qué pena. Qué vergüenza. Eso no se puede. No. No. Da vergüenza. Eso no puede ser de que yo otra vez vaya a caer en bancarrota. Mujeres, llevo nueve bancarrotas en mi vida. Ya. Alguien me decía en estos días... Marimilda, ¿y hasta cuándo es esto? Hasta que me muera. Y yo tengo que identificar los patrones que hacen que yo lleve... Me lleve a bancarrota. Y yo no puedo. No puedo. Mira, ya el dinero de esta factura ya está. Pero es que esta es para pagar el 13 de abril. 13 de abril. Dice acá, mira. 13 de abril. ¿Sí entienden? Yo espero que te haya quedado muy claro, mujer, que los resultados se miden también en dinero. O sea, nosotras estamos en la tierra y nosotras tenemos que establecer todo el trabajo y todo se mide en dinero. Esa es una manera de nosotros mirar qué tanto hemos también aprendido y recobrado la identidad. Porque la identidad implica también tener el control de tus finanzas y de tu dinero. Porque si no, esto nos está quedando chueco. O sea, no estamos aplicando las técnicas. Las técnicas son para aplicarlas, para vivirlas, para experimentarlas, para tener bases. Exactamente. Así es. Así es. Entonces, vamos a darle un pequeño cierre a este taller del reto de 45 días. Y vamos a ver. Bueno, Maribel, a mí me gustaría que nos hicieras el dinero. Yo quisiera, muchachas, de verdad, enfocarme en el próximo reto, en hacer dinero. En establecer hábitos que te generen dinero. Porque una mujer restaurada, en lugar de estar llorando, haciéndose la víctima, o una mujer que le corten los servicios. Sinceramente, mujeres. En lugar de dar lástima, en lugar de dar pobrecita, le cortaron los servicios. No, debería dar rabia. ¿Por qué? Porque se la pasó una semana, un mes, completo, llorando, perezosa, acostada en una cama, sin controlar sus emociones, sin controlar sus hábitos, y enseguida se hace la víctima. Y honestamente, me parece que le hace falta aplicar muchas técnicas. Y una técnica que aprendimos en este reto fue la técnica PESA, a controlar sus pensamientos, a controlar sus emociones, a controlar sus acciones, pensamientos, emociones, sentimientos y acciones. Y que todas cuatro vayan en coherencia con cada meta que tienen, y que vayan todos los días, con dominio propio, a hacer lo que tienen que hacer. Entonces, está en la cama tirada, llorando, y gastando agua, y gastando energía. Y aquí en la tierra se paga la energía. Entonces, usted no me venga aquí a decir que es que usted es muy de malas, y que a usted le va muy mal en la vida, y que no sabe qué hacer. O sea, duró 30 días, consumiendo energía, sin hacer nada. Eso da pena. En serio. Eso da pena. Y ahí, no me venga a decir que entonces, Marimelda, ayúdeme, o ayudémonos para que la pobrecita apague la luz, sabiendo que es que no trabajó en 45 días. O sea, yo creo que estamos mal. O no, que el que tiene plata, el que se levanta a las 4 de la mañana, el que trabaja desde las 4 de la mañana, que le tiene que mandar dinero a la pobrecita, que no tiene para pagar la luz, porque es muy pobre. No, yo creo que estamos mal. Estamos muy mal. No podemos, no, ese programa, ese pensamiento, de verdad, hoy apenas lo estoy entendiendo. Eso no se llama amor. Eso no se llama ser compasivo. Eso no se llama tener empatía. Eso se llama ser una mala persona, porque estás ayudando al otro a ser perezoso, a ser negligente, a ser torpe. A ser lento. Y eso no está bien. Marimelda, pero a mí me da mucho pesada, porque mi vecina sufre mucho. Sí, mi amor, yo sé, pero a ella le toca ponerse a estudiar, y a entrar, a aprender, y le toca aplicar la otra técnica, que es la I-SERS. ¿Y cuál es esa técnica, Marimelda? Es la técnica donde ella obtiene información, ella obtiene conocimiento, ella lo experimenta, ella lo repite, hasta que luego se convierte en sabiduría. Y ella va a tener tanta sabiduría, que va a saber que si se queda acostada en la cama, gastando energía, y no hace nada, le cortan la luz al final del mes. Entonces ella ya va a ser una mujer sabia, porque sabe que eso no se debe de hacer. Pero si usted cada mes le ayuda a esa persona para que pague la factura, ella nunca va a aprender, usted le está haciendo un daño. Y a veces no lo entendemos. A mí me ha costado mucho entender eso. Ay, pero es que, no, es que usted no tiene las mismas condiciones que yo, porque a mí me lo han dicho, y qué pena me da. Pero usted sí tiene las mismas condiciones, porque usted no puede decir que yo estoy en Estados Unidos, gano más dinero. No, porque tengo que pagar lo mismo en dólares. Yo tengo que pagar 1.200, porque el gas subió, la gasolina subió, y todo ha subido, tanto en México, en Colombia, como en Estados Unidos. Entonces estamos en las mismas condiciones, ¿sí o no? Quiero que me lo veas de esta manera, porque a veces nos confundimos muchísimo entre ser buena persona y mala persona. Buena persona y mala persona, pero es que los hábitos de las buenas personas y de las personas que tienen el dinero y que son responsables. Ser rico es un hábito. Ser pobre también es un hábito. Y eso lo tienes que anotar ahí. A ver, vamos a ver. Ser rico es un hábito. Y ser pobre también es un hábito. Y tú tienes que ganar la batalla y controlar tus hábitos de acuerdo a lo que quieres ser. ¿Qué quieres ser? ¿Quieres ser pobre o quieres ser rico? No son las circunstancias. Es cuánto domino yo, cuánto controlo yo mis hábitos de levantarme todos los días, de trabajar, ahorrar, para que cuando lleguen las facturas usted tenga con qué pagar y no le corten los servicios y no haga todo el drama del pobrecito y qué triste. No, pues hay que llorar. Hay que llorar con esa mujer que no tiene dinero. No, mujeres. No podemos seguir siendo así. No podemos seguir siendo así. Tenemos que ser laboriosas. Por eso quiero hacer este nuevo reto de 45 días para aprender a ser laboriosa. Usted quiere aprender a ser laboriosa. Usted quiere aprender a ser diligente. Usted quiere aprender a ser una mujer activa, una mujer que toma decisiones, una mujer que no es perezosa. La pereza es horrible. La pereza es la peor plaga que existe en el mundo y en el universo y no podemos seguir alcaboteando la pereza. Gastando agua, gastando luz y que no la pague el gobierno. No, no. O sea, no me parece. A mí no me parece. A mí no me parece. Y enseguida me apagan la luz y entonces digo que es que es culpa del otro. No, es culpa del otro. Usted no se levantó. Usted no fue negligente. Usted no le ganó la batalla. Usted no controló sus hábitos. Así mismo. Bueno, mujeres hermosas, las quiero mucho. Espero que me coloquen ahí. Yo quiero ingresar al próximo reto y comenzamos entonces con las nuevas mujeres que vamos a trabajar en cómo tener una vida disciplinada con dominio propio. Ese va a ser el próximo reto. Bueno, mujeres hermosas, chao, que estén muy bien. Chao. 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 Gracias.